¿Dónde estás? Bueno, por fin te conocemos. Sí, tenía muchas ganas de venir. Me contó Laura que estás con la guitarrita todo el día. ¿Es así? Sí, sí, toco tango. ¿Tango? ¿Y canta, abuela? Yo bailo. ¿Hacés tango? Tango fusión con rock. ¿Con rock? Está bastante bueno. Tratamos de hacer algo que abarque un poco más a todo el mundo. Creo que por fin alguien superó el resultado de mi abuela. Lo hice yo, eh. Te felicito. Y aparte de todo esto que contás, ¿tenés alguna inquietud útil? Estudia Medicina, como vos pa. ¿Y qué especialidad? Neurocirujano. Qué maravilla. A todos nos puede gustar lo mismo. Como H2O, porque tiene ricos sabores, el gas justo para las comidas, y es naturalmente ligana. H2O, perfecta para las comidas en familia.